Pues tal como decías, traigo varios topics de dudas que han habido durante el último mes y medio y consultas que me han hecho de esto que es, esto para qué sirve, cuándo debemos usar qué y qué es lo que es. Bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo de todos y es la diferencia entre el Use Effect y el Use Layout Effect, ¿vale? Además, dentro de Vintage Paint Components tenemos un Use, no me acuerdo cómo se llama, Use, a ver, un segundo, mira, si entro a Vintage Paint Components, entro en un momento, Use Polymorphic Effect, creo que era o algo así, a ver, se ve bien, amplio un poquillo, React Hooks, aquí se ve, y bajo a, creo que era Polymorphic, diría. Poly, tal vez, un Rept, Poly, no, Use, aquí definido, es el último que se entregó por aquí, ahora no lo encuentro, Use Isomorphic Layout Effect, que es la combinación de ambos y vienen preguntando, pues, cuándo usar cada cual y para qué sirve, ¿vale? En general y para todos los usos, lo que tenemos que hacer es usar el Use Effect siempre cuando se necesite, ¿vale? Tampoco abusar de él. Y he puesto un ejemplo para que se vean las diferencias, ¿vale? Tiene que ver sobre todo con los títulos. Entonces, por eso tengo aquí también abierta la consola, vamos a mirar el ejemplo de la demo 1, que lo único que hace es llamar a esta demo y esta demo de aquí lo que trae es, he puesto para que se vea bien, dos Use Effects. A este sí ponle un poco más de tipografía, de tamaño, así. Vale, a ver, un poquito para que se vea bien. Este es un ejemplillo muy sencillo que tiene dos Use Effects y dos Use Layout Effects. Y la función log lo que hace es un console.log en el ciclo del Use Effect o el Use Layout Effect. Y luego, cuando el componente se desmonta, invoca el return, que es otro, es lo mismo. La única diferencia es que aquí tiene unas flechitas como de entrada al ciclo que le hayamos pasado por el log. Es decir, para este ejemplo, ¿no? Pues haríamos un Use Effect 1 con las flechitas hacia adentro y cuando se desmonte hará las flechitas hacia afuera con Use Effect 1, ¿vale? Lo mismo para el segundo Use Effect, para el primer Use Layout Effect y para el segundo Use Layout Effect. Y si entramos, lo que vemos es que lo primero que va a ejecutar es el Use Layout Effect y va por orden de los declarados. Es decir, primero el primero y después el segundo, ¿ok? Y luego ejecuta también, por orden de los declarados, los Use Effects. Y además nos trae, he puesto un, para que se entienda después, esto lo he hecho intencionalmente, he metido a esto la referencia del componente, ¿vale? Esto es un input referenciado, ¿vale? Vemos que llega, no hay ningún problema. La diferencia viene principal bien, o sea, aquí lo que tiene que dar claro es, primero los Use Layout Effect y luego los Use Effect, ¿vale? Pero cuando desmonto, ahora voy a entrar a esta otra ruta para que se quite la ruta de, veis que aquí pone Demo 1, pues vamos a pasar a la Home. Vienen los que se desmontan, ¿vale? En el mismo orden vienen los Use Layout Effect y luego los Use Effect. Pero la diferencia principal es que cuando se ejecuta el ciclo de desmontado del componente en el momento de los Use Effects, ya la referencia no existe, ¿vale? Esto es importante porque también he visto bugs, sobre todo en un uso que tenemos cuando estamos almacenando referencias a componentes y se están almacenando en un Set o en un Array. En el caso de que sea así, cuando quieren borrar esa referencia en el Array, si lo disparan en el Return de un Use Effect, la referencia ya no existe. Entonces, cuando lo intentan buscar en el Array o en el Set, al no existir no están borrando nada y siempre se almacena, se mantiene almacenada esa referencia, ¿vale? Entonces, es importante que cuando se quiera hacer esa lógica, el ciclo de invocación a la referencia en los desmontados para vaciarlo de un Set o de un Array o de cualquier diccionario donde tenga los valores de las referencias, se haga el Return en un Use Layout Effect porque mantiene todavía la referencia del elemento. Si se hace en un Use Effect, no va a funcionar, ¿vale? Eso pasó, no me acuerdo en qué brand, pero va a cosa de un mes y medio que trajimos un back así. Entiendo, no sé si resumiendo esta parte, lo importante es, cuando montamos el componente, primero voy a volver a cargarlo para que se vea, voy a borrar esto, no sé si se puede. Voy a volver a entrar, lo importante, primero disparará los Use Layout Effect por orden de declaración y luego los Use Effect por orden de declaración. Y además tendrá la referencia en ambos. En el desmontado irá los Use Layout Effect en orden de declaración y los Use Effects, pero estos Use Effects ya no tendrán la referencia, ¿vale? Ese es el resumen de lo que hay que saber. En la mayoría de los casos, con un Use Effect os valdrá, pero si estáis trabajando con referencias, tened mucho cuidado, muchísimo cuidado en los Use Effects. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!